El senador Andrónico Rodríguez participó en el ampliado ordinario de la central agraria La Unión y Vuelva donde mencionó que Andrónico Rodríguez tiene toda la voluntad de seguir trabajando y canalizar los pedidos, los proyectos de la población de este sector. Vamos a escuchar pasajes de la intervención del senador Andrónico Rodríguez. Bueno, muchas gracias hermanos y hermanas, ¿cómo están? Buenas tardes. Mucha energía, está todo bien ampliado, con tanta fuerza, sí, queridos hermanos, felicidades. Bueno, gracias a nuestro hermano ejecutivo, hermano Vicente, hermana ejecutiva, miembros de la generación de hombres y mujeres, de las plenas presentes, secretaria general, a toda su directiva, nuestra hermana secretaria general de mujeres, a todos ustedes, queridos hermanos, de los nueve sindicatos de la central y bueno, de las nueve centrales unidas. Estoy rápidamente de paso por acá, queridos hermanos, por la insistencia de nuestro hermano central y nuestro hermano ejecutivo. Esta mañana estuve en la reunión muy temprana en la ciudad de La Paz, después me fui directo al municipio de Copacabana, frontera Perú, Bolivia, de allí directo me vine a la ciudad del Arco, en la ciudad del Arco unos 30 minutos, ya en la pequeña reunión. Bueno, de allá directo me vine acá a Chimoré. De acá a Chimoré tengo que llegar a la ciudad de Cochabamba. Bueno, los pilotos nos indican que se han quemado las luminarias del aeropuerto de Chimoré, por tanto, no puede despegar a partir de 6 y 45 de la tarde. Entonces, le tenemos que ir rápidamente, gracias al general de la Fuerza Aérea que nos ha apoyado con el tema del vuelo, estamos prácticamente recorriendo diferentes lugares entre La Paz y Cochabamba. Entonces, hermanos, muy contentos, por supuesto, de venir a visitar primera vez a la central del vuelo. Hemos estado en algunas otras centrales, no se conoce muy bien de la federación, en cuestión del hermano Erwin Romero como ejecutivo. También en la Federación Chimoré, Federación Trópico, Federación Niunga Chapare, en la Federación Carasco. Primera gestión como vicepresidente de Estados de Inmanentes, federaciones y centrales, pero nuestras centrales están casi como ciento ciento cinco a nivel coordinador, ¿no? Ciento cinco centrales y novecientos ochenta sindicatos, es bastante, hermanos, a nivel seis federaciones. Entonces, no es posible a veces llegar en la proporción de tiempo a todos los centrales, pero, bueno, hemos venido por lo menos en el momento a compartir, a escuchar algunas necesidades, pero también cómo ayudar a canalizar algunas necesidades que ustedes tienen, queridos hermanos. Bueno, primero, hermanos, estamos saliendo de una crisis política, económica y sanitaria. A partir del año dos mil diecinueve, ya las cosas no son lo mismo, hermanos. todos los programas que nuestro hermano Evo ha dejado y proyectos pendientes prácticamente desaparecieron, programas sin fondo, no hay plata y lucre, programa mi viejo, programa mi agua, el programa de electrificación, mechero cero, que también estaba previsto hasta los mil veinticuatro, ni una sola casa debería estar con mechero o mera, todos con energía eléctrica. Programas sociales, como, bueno, Juancito Pinto, de alguna forma se está pagando venta de iniquidad a las mujeres en etapa de gestación, el programa Caletero al Eje Troncal, Santa Cruz, Cochabamba, Cochabamba, La Paz, no se ha concretado, tenemos ya la doble vía, falta algunos tableros de Santa Cruz hasta Villa Tunaria, de Villa Tunaria a Cristal Mayo falta todavía, ya había proyectos y presupuestos, nuestro hermano Evo estaba a punto de firmar, llegó el golpe, no se ha logrado concretizar de Cristal Mayo hasta lo total más o menos, está el proyecto de ensillar a media máquina, ya, esperemos que se logre terminar en unos dos años, por lo menos, desde el ocultal hasta bombeo estaba concretado, queridos hermanos, presupuesto y proyecto por nuestro hermano Evo, igual se perdió, de bombeo hasta comitado, también ya estaba el proyecto y presupuesto, igual se perdió, entonces, falta concretar la doble vía hacia el eje troncal, y muchos otros proyectos que han quedado pendientes, el proyecto con un presupuesto de más de 40 millones de dólares en la planta urbia de manera adicional, tendría que estar ya urbia por bandero y metanol, tampoco no se ha completado, a media máquina empezó desde el inicio de la gestión de nuestro presidente Lucho, ahora poco a poco, queridos hermanos, se está reconstruyendo la economía para reactivar precisamente nuestra economía y poner a plenitud el proceso de cambio que estaba firme y presente con proyectos de manera tangible en todos los municipios como gobierno nacional, a la cabeza de nuestro hermano Evo, ahora poco a poco a la cabeza de nuestro presidente Lucho Álvarez. Entonces hermanos, la verdad muchos deben estar preocupados por la subida de los insumos que utilizamos en el trópico, el precio de la coca ha bajado y es algo que a todos los ejecutivos nos ha preocupado sin duda para reunirnos de manera urgente, la oferta de nuestra coca se mantiene o subió poquito de acuerdo a los datos, por lo menos en el inicio de eso, y la demanda por la crisis sanitaria en el mundo entero, obviamente muchas cosas han bajado, entonces hermanos, estamos en ello como ejecutivos, también como vicepresidente de las seis federaciones del trópico de Cochabamba y la medida de las posibilidades que estoy en las reuniones desde algunos de mis centrales de la federación pero también de manera permanente a nivel coordinador de las seis federaciones que estamos reuniéndonos para ver estos temas de la coca y de la producción en la región del trópico de Cochabamba. si ustedes recuerdan que en algún momento nuestro hermano nuevo decía si bien La Paz tiene su norte paseño que es potencial en desarrollo a futuro también tiene Santa Cruz un parque industrial norte cruceño Cochabamba ha fijado como el futuro del departamento parque industrial al lado de Santibáñez hace quince años no funcionó y está visto este lado de la zona tropical de las tres provincias constituido geográficamente el trópico de Cochabamba Chapale Tiraque y Carrasco desde Villa Tunaria hasta Entre Ríos o sea esta región del trópico de Cochabamba es considerado como el futuro del desarrollo en producción y tecnología de aquí a diez quince años queridos hermanos ya la ciudad de Cochabamba es el casco viejo ya no puede crecer demográficamente ni industrialmente ya está prácticamente cercado incluso piedras potencialmente productivas Santa Cruz igual la paz igual ya aplica su futuro en el departamento al lado del norte ahí se están desplazando grandes industrias y Santa Cruz ni quiere decir el parque industrial queridos hermanos para ese otro país entonces poco a poco tenemos que empezar a fijar al trópico de Cochabamba como el futuro del departamento por eso en el congreso de la coordinadora queridos hermanos hemos dicho bien claro de aquí a tres quince años tenemos que emplazar la vía férrea para garantizar el transporte o modernizar el transporte eléctrico internet gratuito y con las unidades educativas y como y como canalizar asfaltado a lugares o a sendas comunidades o sindicatos potenciales en producción en todo el trópico de Cochabamba tenemos queridos hermanos a una distancia de cinco diez quince incluso veinte kilómetros de la carretera lugares potenciales en producción entonces para todo ello necesitamos planificarlo sin duda con la comunidad de los cinco municipios con el apoyo por supuesto de los sindicatos centrales de Brasil y a nivel municipio como construir a futuro para construir ciudades metropolitanas ciudades verdes ecológicas y productivas en el trópico de Cochabamba mucho va a depender de nosotros queridos hermanos mucho va a depender de nosotros como construir de aquí a diez quince años esta región como futuro del departamento de Cochabamba y todo se hace con dinero todo se hace con plata si no hay recursos si no hay presupuesto no hacemos absolutamente nada entonces para ello también es necesario queridos compañeros compañeras empezar ya a planificar desde los municipios cómo captar y cómo tener propios recursos como alcaldía de los cinco que somos parte de la región y por supuesto del gobierno departamentario y el gobierno central cómo puede ayudarnos a proyectos o programas que sean sostenibles a largo plazo entonces hermanos de a poco se va trabajando de repente no se siente de manera tranquila pero se está pensando y planificando precisamente para constituir a la región del trópico como futuro del departamento de Cochabamba hermanos a ver pasó el golpe de estado hemos ido a las elecciones generales y hemos ganado con más del 55% estamos en gobierno ya un año poco más de un año y la preocupación es el tema de justicia el tema de economía empleo movimiento económico está creciendo sin duda nuestra economía a nivel macro pero de repente lo que falta es circulante en el bolsillo de cada uno de los hermanos y hermanas de las familias es algo que preocupa sin duda a nivel nacional como nos han despalcado casi todas las empresas estratégicas del estado y el presupuesto general de la nación del estado ha sido priorizado precisamente para comprar agentes cínicos o armamentos y detenir al pueblo boliviano de todos esos hechos hermanos necesitamos mucho tiempo para informar a detalle de todo de todo el hecho que tuvo sus petación en el 2019 lo que estamos obviamente al momento concretando es justicia las familias que viven por supuesto familiares parecidos queridos tanto de Guayán nuestros hermanos también desencata es que de a poco se va concretando hoy la señora Áñez está en la cárcel ahorita ya se han presentado acusaciones de manera formal por parte del ministerio público nosotros bueno yo en lo particular como presidente del senado también he interpuesto una demanda porque en mi caridad de presidente del senado me corresponde queridos hermanos porque la señora de manera ilegal irregular a su unión siendo segunda vicepresidenta la presidencia del senado no le correspondía ya en el reglamento está tipificado los espacios para bloque mayoría y bloque minoría ellos eran bloque minoría que representaban un porcentaje muy mínimo y les correspondía solamente la segunda vicepresidencia y una secretaria más si no estaba la presidenta del senado ni la primera vicepresidenta la señora debería convocar a la sesión abriendo quórum conformar la directiva y cuidar cumplido la línea constitucional sin ningún problema pero como ustedes verán involucrados políticos en nada tenían que ver el señor Tutu Quiroga Carlos Mesa el señor Camacho el señor Marco Pumar y varios otros políticos incluso padres sacerdotes que han estado involucrados ahí han allanado el camino de la medida irregular hemos presentado a esa demanda ahora la señora Años está en la cárcel y en el proceso por la vía ordinaria por supuesto que sí esperemos que aquí dos, tres meses máximo salga a sus centenios ahora recién lo han detenido al señor Pumar y han venido a ver queridos hermanos el señor Pumar y está acusado por haber cometido delitos que están tipificados en la ley cero veintiséis delitos electorales nadie puede aventurar sus hermanos ir a romper destrozar propiedades mucho menos quemar instituciones públicas hay pruebas pacientes y contundentes que el señor Pumar y todo el grupo de dirigentes cívicos han ido a quemar el Tribunal Supremo Electoral de Patagonal de Potosí y esa acusación está avanzando no es fácil de la noche a la mañana sin duda la justicia tiene cierto tiempo que cumplir entonces está a la hora detenido y tiene que responder ante la justicia y la justicia determinará su sanción de manera severa para que nadie pueda naturalizar destrozar propiedades o instituciones públicas entonces se está avanzando de alguna manera queridos hermanos el tema de justicia esperemos que el Ministerio Público pueda mostrar de manera transparente cumpliendo todos los mismos procesos porque ellos no cumplieron hermanos ustedes deben recordar hermanos tal vez si hay dicho compañeros Arturo Murillo y Manuel Manchesta cuando no vayan como ejecutivos plantearon flexibilizan alta cuarentena rígida inmediatamente nos han cortado por la mancha surtidores y también bancos nos han cerrado bancos y nos han cortado surtidores y nosotros los anchos compañeros de silincha no podemos llevar nuestras frutas se están caiendo nuestras frutas y van a su manta entonces Aparanches tienen hermanos mil hermanos en los periferios de la ciudad tienen las comunidades más lecanes Macapucho ni siquiera Nicolancupa porque todo prácticamente estaba cerrado ayer Aparanches compañeros fruta más de 500 cerca la señora tiene bastante producción de maná en todo el país con las compañeras agradecidos gracias hermanos del trópico por lo menos nos han traído algo de fruta el gobierno no nos ha traído nada y ahí compañeros hemos entrado a un equilibrio incluso la propia prensa los cocaleros del Chapare llevan por toneladas frutas y regalan y la señora Áñez está haciendo campaña para bono contra el hambre o sea en la región del trópico el gobierno de Pasto estaba en una especie de balanza y hemos llevado mucha fruta que hay la semana de manera gratuita aparte no más la gente que venía con chuño con papa con otros productos del occidente y aquí se llevaba alta fruta entonces eso también es importante destacar por supuesto a cada uno de ustedes queridos hermanos felicidades siempre que adigna Portosí o Nulo o La Paz compañeros saludos a los hermanos y hermanas del trópico por habernos traído la fruta hemos hecho llegar a más de 10 camiones hasta Yacuima Bermejo al lado del sur hemos llevado incluso hemos hecho llegar a venir solo a pando por cuestiones de distancia no hemos hecho llegar a más entonces mucho esfuerzo y sacrificio hemos hecho como trópico de Cochabamba compañeros para ayudar a la gente pero también en campaña para lograr y recuperar la democracia entonces hermanos poco a poco avanzar para que haya justicia ¿no? Te manda mal ancha preocupa con ancha ahorita la mayor preocupación para nosotros sin duda es el tema de la economía la crisis sanitaria de a poco también se está resolviendo por las políticas que está aplicando nuestro presidente Luis Juárez a pesar de la alta demanda vacunas esperaban volvianos vacunados para que hay de repente vacunados queridas hermanas y hermanos ahora a estudiantes también a niños para garantizar clases presenciales de alguna manera va o a llevar este hecho de la vacunación masiva de nivel nacional para que pueda inmunizar a los bolivianos y bolivianas y no tengamos el mayor riesgo de contagiarnos contra la pandemia del COVID-19 ahora la economía nos preocupa bastante queridos hermanos sin duda estamos nosotros por ejemplo ahora el día de lunes vamos a derivar la ley que aprueba el presupuesto general de la nación del estado que está en los datos tipificados con mucha claridad la subida de 2.9% de presupuesto